Si, pronto la pared me entres Hay un tío aquí, hay un tío aquí Vale, vale Se lo he quitado Me has asustado El tío ha venido por la espalda Madre de Dios Como tengan el guiado estamos muertos Súbete a la montaña Súbete a la montaña Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Disparando ahí tú What? He shoot en toda la cara y muchazo No, no, es que Tú no sabes de Fortnite mucho Bueno, yo que sé, pero me acabo de hacer un tiro Que no se hace todo el mundo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Muy mal, muy mal Mira, mira, Mar, tienes más vida Mira algo que te regalo Toma, Patti Os van a matar por dos, dos, eh Vente en fila, Vente en fila, Ian No, no, en este, no, está abajo, ven frente, sígueme, sígueme Abajo, no sé, no está de aquí Está, no, aquí no Aquí no Sigue aquí Loco, me he cargado un chaval ¿Estás dentro del mundo o de España? De Europa De Europa, en Overwatch ¿Cómo, 153? ¿Dónde? ¿Ves? En el fondo la gente es 154 Tío, es que os viendo Como la de esto me hace ¡Mira la distancia! ¡What! ¡300! ¡Mira la distancia! ¡300! ¡300! ¡300! ¡298! ¡Su puta madre! ¡Ah, no, 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 sígueme ha contado, sígueme ha contado, sígueme ha contado Me había asustado Digo, coño ¿Qué haces, Ian? ¡Tengo un tío chavalas de lanzacohetes! Venga, tíra, 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 tíra Pero no a cielo ¡3, 2, 1, ya! ¡Ay, yo, tío! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se hizo un final aquí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Sí, pero ahí igualmente mueres! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya instance! ¡Ay, bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Alguien se lo yarra! ¡Esto solo esta esmiguelo, hay la olvidada para eliminarlo de estrés! ¡Ojalá se te cojas, el rago y los tiretas, mágplos y te los rago, y que... ¡Alguien se toma sin French! ¡Pero es que eres un tío! ¡Mata esta! ¡Puñastra! ¡Ut! ¡Cut! ¡Cut! ¡Pero burro! ¡Mátalo ya! ¡Mata un tío! ¡Mátalo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Anda, va! ¡Madre mía, qué malo! ¡Mátalo, remátalo! ¡Corre! ¡Madre mía, qué malo! ¡Pero no saben ni matar a una prensa! ¡Es que son más malos! ¡Ay, me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Ay, me gusta calucisis! ¡Ay, me gusta calucisis! ¡Ay, me gusta calucisis! ¡Vaya la puta! ¡Otra! ¡Ah! Y entonces, ¿eh? ¿Qué se me ha ocurrido? ¡Pues a gastarse! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Eh! 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 ¡Es tan túmula! ¡Túmula! 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 Miran. Soh lo han dejado para marimar. Había un tío al lado. Y no le quería matar, pues no se ha quedado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí la quita la partida! ¿Por qué? ¿Porque ahí? ¡Ahí en el animal no se ha quedado gachadito! ¡Pues se va a la mierda! ¡Ahí fue ahí! ¡Con la pimienta! ¡Que no voy a dar el fin! Sí, me toca un lanzagüevos y te juro que te mato. No hay juego a mí, compadre, yo no sé... ¿Y entonces cómo me has matado tú? ¡Explicamelo! Te he matado, te has suicidado. ¿Cómo me has suicidado con un puñetero lanzagüevos? ¡Las que no tenés tú! Porque te has tirado el juego encima tuyo y tú estás petado. Pero, ¿y si te lo tiro a ti? No hace nada, pruébalo. Pues vete a la mierda. ¡Deje la consulta aquí abajo! Arroba, eh... Vete la mierda a Víctor. Todos juntos y sortearemos la cabeza del Víctor. Eh... ¿A cuánto? A ver... Epic Games, que ponlo allá a fuego amigo, por favor. Si lo ponen, no puedes mismo aparecer. Tú tranquilo, tú tranquilo, que... ¡No! ¡Lorando no! 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 ¡Sí, claro, para mí, pero... Te estás describiendo... ¡No sé cómo! ¡No me mates, amigo! ¡No me mates! Vaya, hago una razón a poco. ¡Te voy a chavar! ¡Me cago! ¡Ah, tío! ¡Es que no! ¡Me han venido los dos, tío! Aguanta eso. No, no, me remata, me remata. ¡Basamos de capacidad! ¡Un minuto de silencio! ¡Me cago en tanto! ¡Te voy a pingarón, que me mate! ¡Venga, no! ¡Tírale un lazo a huevos, ¿no? ¡A ver si lo matas! ¡¿Pero qué haces tú?! ¡A ver, tú! ¡Por guarro! ¡Anda! ¡Para casa! ¡A ver, otro! ¡Bat Bunny! ¡Bat Bunny! ¡Bat Bunny! ¡Es Bat Bunny! ¡Yo le he ganado en un momento! ¡Vale, muy bien! ¡Bat Bunny! ¡Mátame! ¡Pero después te mataré yo, ¿vale? ¡Mete la caca! ¡Mátalo! ¡Al Bat Bunny de mierda! ¡Paya! ¡Pero primero, Asnau! ¡Mátalo! ¡Víctor! ¡Víctor, vale! ¡Ehhh! ¡Soy el! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Soy el mierda! ¡No! ¡Quería escucharte! ¡Pero como no puedo! Ya, ya le salí por eso ¡Oh! ¡Qué chupen! Ahí se muera A ver, espera, el arco gris Vale, muy bien, muy bien, muy bien No es que aprende, no es que aprende ¡Aquí ya! ¡Afuera! ¡Aquí ya vamos a la nueva gente, una paja besando en abuelas niñetas! ¡O sea, a ti y a tu madre! ¡Hasta el infinito! ¡Y más calla! ¡Hasta el infinito! ¡Y calla ya! ¡Sí! ¡Eso es lo que te decía yo hace cuatro mil años! ¡Vis por cuatro mil años! ¡Hace cuatro mil años! ¡Hace cuatro mil años! ¡Hace cuatro mil años! ¡Hace cuatro mil años! ¡Huno! ¡En realidad hace cuatro mil años no existió en la tierra! ¡Sí, sí que existió! ¡Sí que existía hace cuatro mil años! ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué es que en social es chaval! ¡Uy, pero! ¡Hace cuatro mil años no existió el resumado! ¡Sí, sí que existió! ¡Hace cuatro mil años quizás! Estabas con los cuatro millones de años Quizás, estabas con los cromañones tú y decías ¡Hace cuatro mil años! 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 ¡Vamos a las potentes de cada caja y cada caja! ¡Viva! ¡Aaaaaaaaaa! Te diré a Lía, pero es que la gloria no nos mata, V. ¿Eres que yo quiero que lo maten? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero que te morís! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Víctor, tío! Es que... no, eres... eres guarro, tío, en serio. No mola, tío. Una cosa es broma, pero tío, eh... otra cosa es esto. ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Le he dado una bala! ¡Le he dado una bala! ¡Me cago en todo! Con los cromañones, ¿no? No te ayudo. O sea, quizás seguramente, ¿no? No, no. No estoy seguro. No, no. No, no. No, no. Es que Ian estaba parado también con el Agnau y le he hecho una casita así y le he estado aplaudiendo todos los ratos. Aquí se ha muerto. No, no. Entonces... Víctor es una rata inmunda. O sea, ni las ratas, o sea, ni las ratas que se comen mierda, y la flota de la cloaca, y entonces se comen otras, las ratas se comen la mierda. Pues no eres ni eso, chaval. Ni eso. Ni eso. No llegas ni a ese nivel. Cuando yo... Cuando yo estaba en la barrica de tu madre, tú estabas en la salplata. Ni caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Me traes humano! 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 ¡Te lo hago piso! ¡Me traes humano! ¿Ya ha chillado? Por favor... ¡le dimas tu problema! ¿Y sabes qué piú? Pues mira. Para no me cobrarme... Me voy a hacer el gesto de pistolitas, ¿vale? Eres una ni para de los tres... Y me dejas morir delante de ti... ¿Tú alguna vez has visto que un ser humano en Fortnite lo haga? Sí, eso es mucha gente, haciéndelo. Sí, tú y tus amigas ratas. ¡Tú y tus amigas ratas! ¡Ah, pues entonces la que me follé ayer era tu madre, ¿no? ¡No! ¡No! ¡La que te follaste ayer era tu madre! ¡Ay, por mí no lo coja la tuya! ¡No, pero no! ¡Es que le puse la cadeta de tu... la cadeta de mi madre! ¡Ah, sí! ¡La cadeta! ¡Como que es que tienes 10 años, no como antes! ¡Ah, sí! ¡Tengo 10 años! ¡Al menos 10 años! ¡Nostras! ¡Qué diferencia de edad! ¡Es que, tío! ¡Es que es de mi guarda, tío! ¡Dejar un amigo ahí solo ahora es sin bromas, tío! ¡Es que... ¿Qué tienes amigos, chaval? A ver, eh... Si dejase de gritar... ¡Hombre, sí! ¡Dejase de gritar! ¡Es que encima me aplaudes a mi cara! ¡Es que eso...! ¡Mira, si ahora mismo dejas de gritar y yo te lo mismo! ¡Juego bien y tal! ¡Ah, vale! ¡Ahora es pa' ver ahí al... Al Arnau haciendo lo mismo, pero con otro gesto! ¡Sí, sí! ¡No, se lo va a hacer! ¡Sí, Arnau! ¡Todo, tengo eso! ¡Me horse! ¡No, sí! ¡Look! ¡Good hug!